Yo veo que se traduce no solamente en 15 años de Atenco, sino 15 años de injusticia. Queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Si los miembros policiales siguen en activo y desplegados por el país, es garantía de que sigue ocurriendo. Es tan importante la creación del observatorio, que sea un observatorio independiente con participación de la sociedad civil. Por eso para nosotros es tan vigente y no aceptamos que el Estado mexicano no vaya a aceptar esa petición que le hizo la Corte Interamericana. Ya la sentencia está, ya lo único que tiene que hacer es ejecutar una sentencia que ya está dada. Sin embargo, no quiere y no quiere porque no quiere cumplir con la justicia. Ese es el fondo de nuestra lucha y es fuerte y es vigente y es digna porque no solamente somos 11 mujeres, somos miles de mujeres en el país que tenemos la misma exigencia. Pues que vamos a seguir en pie de lucha, que no vamos a dar marcha atrás hasta que el Estado cumpla con la sentencia. Porque eso ya lo conseguimos nosotros desde el 2017.